En la calle, así quiere hacer debate estos próximos días, antes de las elecciones, el Partido Popular. Y así lo ha hecho hoy Carmen Bayoz en la plaza del Altozano, donde ha entregado las bases del programa electoral del PP para intentar llegar al Ayuntamiento. Pero donde lo importante, según ha dicho, este partido son las personas. Porque así nos gusta a nosotros, debatir y hablar con los vecinos cara a cara. Y en esta ocasión, lo venimos haciendo, como saben ustedes habitualmente, estamos siempre en los barrios y con los vecinos. Pero en esta ocasión, como les decía, estamos en la calle para comprometernos con todos los albaceteños, con una serie de compromisos. Empleo, vivienda, conciliación laboral, ayuda a pymes y autónomos, convivencia social o juventud. Esas serán algunas de las bases del Partido Popular si llega al Ayuntamiento. Pero todo ello basado en pocos gastos, porque el PP recuerda que Albacete es la única ciudad de Castilla-La Mancha que todavía no tiene aprobado su presupuesto por la deuda que tiene el Ejecutivo. La alcaldesa, eso sí, con tranquilidad, como ella dice, ha gastado 26 millones de euros más de los que tenía. No sé si sería consciente, cuando iba gastando y derrochando, que ese dinero proviene del trabajo y del esfuerzo de todos los albaceteños. Pero es que además de eso, debemos, alrededor de 41 millones de euros tenemos de gasto pendiente, tenemos, perdón, de deuda pendiente, pendiente de pago, 41 millones, a proveedores que se están viendo obligados en muchas ocasiones a cerrar sus empresas, a poner albaceteños en la calle por esta deuda que con tranquilidad la alcaldesa ha adquirido. El PP pretende recuperar la ciudad, económicamente hablando, con austeridad. Nos vamos a encargar una auditoría, una auditoría, porque miren ustedes, los gastos que nos vamos a encontrar, la situación económica, perdón, que nos vamos a encontrar, va a ser muchísimo peor de lo que dicen y de lo que nos llega información, muchísimo peor. Entonces, una auditoría, saber qué es lo que tenemos y de ahí con lo que veamos establecer unas prioridades, que no van a ser otras que atender todos los gastos sociales y entre ellos toda nuestra política, toda nuestra política encaminada a fomentar la creación de empleo, porque es la mejor política social. El 22 de mayo se verá si las urnas deciden darle una oportunidad a este partido.